177 empresas y autónomos han solicitado las últimas ayudas puestas en marcha por el Ayuntamiento de Guadalajara para luchar contra los efectos de la COVID-19. Así lo anunció el alcalde Alberto Rojo durante una visita al Centro de Proyecto Hombre. Han sido 177 las autónomos y pequeñas empresas que se han presentado, que han solicitado esta ayuda por parte del Gobierno municipal. En este momento los técnicos municipales están viendo, valorando si hay que hacer algún requerimiento de documentación porque el objetivo es que en el mes de septiembre ya se estén pagando estas ayudas que convocó el Ayuntamiento de Guadalajara al inicio de este verano y que como bien comprometimos en la primavera pasada como efecto de esas últimas restricciones que hasta ahora hemos tenido y que tuvieron un impacto y que nuestro objetivo era paliar esas restricciones pero además también dar oxígeno, dar fuerza y dar futuro a muchos autónomos, a muchas pequeñas empresas de la ciudad de Guadalajara. Estas empresas se suman a otras 1.200 y autónomos que han recibido ya ayudas desde que el consistorio puso en marcha las diferentes líneas.